Ballet de Caporales Virgen de Urcupiña Baila Virgen de la Talla Que la magia de nuestro baile Invada todo tu ser Ahora si, escucha Pise, pise, baile, baile Ponce arriba, Dj Vergo Rigo Mezana ¡Aaah! Porque somos la nueva generación ¡Sí señor! ¡Aaah! 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 ¡Buenos anillos! ¡ctions! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! Suave, 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 suave Suave, 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 su ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Lárgalo, DJ! ¡Suéltame, carnaval! ¡Armas arriba! ¡Se cansaron! ¡Los brazos arriba! ¡Se cansaron! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos! ¡Las pancadas! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Ja! ¡Los brazos arriba! ¡Lには Don! ¡Si señor! ¡Le vquez por siempre! ¡Siempre! ¡ADO CARAJO! ¡Fuerza emptorial! ¡¿Cómo dice? ¡Sol. 6 y nada más! ¡Esa! ¡Así! ¡¿Cómo dice?! ¡Quiero remuelvo y saladé! ¡Quiero el sabor de su piel! ¡S mush! ¡ Especially! ¡Soy nada más! ¡Así! Me vengo primero Yo quiero todo ser un puñado Mi amor ¿A quién le habrán venido creer? Venga, fuera, venga, venga Porque somos la nueva generación Que tú eres, muy pero Simple cosas Y estamos de vuelta Venga, 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 venga Si, 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 si Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te darás labios, la locura en mis manos. Más arriba, el cuerpo es. Te amaré, 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 te amaré. Valor de caporales, un gen de copiña, originarios del caporal. Y atrapada soy por unas cartas de amor Por fotos de una mujer Que ya no puedo olvidar Y no las quiero romper Porque no las quiero romper Bailando mi vida ¡Suéltame, cabrón! ¡Que se sienta, cabrón! Originalos de cabrón Menos, menas Palma, caporal DJ Perko Y es hora para mi enorme interior Arrasando, atinándome los días ¡Que se sienta, cabrón! ¡Esa! ¡Vice! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Esa! 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 ¡Esta! ¡Esa! ¡Esa! attain! ¡Esa! ¡Esa! ¡Esta! ¡Este es el reino del campo, ¡Vanos de Caporanes! ¡Virgin de Ocupinia!